El candidato al Consejo de Bello, Mario Cuervo, recibió el respaldo del Dr. Armando Estrada Villa, exministro del Interior. El Dr. Villa recordó el respaldo que siempre tuvo de los vellanitas en sus contiendas políticas y en medio de elogios y buenos calificativos a la carrera profesional del candidato Cuervo, públicamente expresó su afinidad y confianza hacia el profe y pidió a todos sus seguidores y asistentes a que voten por Mario Cuervo, a quien se refirió como un hombre probo, ejemplo de entrega y trabajo a la comunidad, afirmando que es el concejal que Bello se merece. En medio de la intervención se refirió a su hijo, el Dr. Carlos Mario Estrada, candidato a la gobernación de Antioquia, quien ha ocupado cargos importantes como la gerencia de Edatel y de Colpatria, de quien dijo es suficiente mirar su brillante hoja de vida y recorrido para saber que puede conducir el destino de los antioqueños. Además, resaltó el apoyo que la campaña de Estrada ha recibido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y al mejor tono de un discurso digno de una gran campaña política, el candidato Mario Cuervo retribuyó los elogios del Dr. Estrada Villa, reconociendo su trayectoria y el respeto ganado entre los colombianos. Cuervo manifestó su complacencia por el respaldo significativo y manifestó estar sumamente emocionado y comprometido desde ahora para corresponder a los electores con una gran gestión digna de un hombre que siempre ha estado ligado al trabajo con la comunidad, la juventud y el deporte. En el ramillete de grandes líderes también se hizo presente el gran dirigente político Dr. César Suárez Mira para recordar a los presentes que las banderas del Dr. Oscar Suárez Mira siguen ondeando en Bello con el mismo fervor y compromiso con la comunidad y que muestra de ello se refleja en el gran apoyo que ha recibido el profe Cuervo a lo largo de esta contienda política.